¿Cómo está viviendo su jornada? Bien, como las jornadas cada dos años, pidiendo más democracia, más ciudadanía, mejor calidad institucional. Eso es lo que uno trata como vecino o como candidato, en este caso, obviamente, como candidato. ¿Las expectativas para los resultados de esta elección? Las mejores, para todos. Y obviamente, en particular, uno trata de hacer un buen papel, así que sobre eso estamos trabajando. Además, bueno, actualmente tienen un concejal, que es Gastón Crespo. Y, bueno, ¿cuántos afina a poder ingresar a partir de hoy? No, mire, no quiero adelantar los resultados, pero más de tres seguro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y tiene novedades respecto de cómo se está desarrollando? Si el tema de las bolitas está bien. Mire, salvo picardías o algunas estupidez que siempre ocurren, en general, todo tranquilo, todo normal, y esperando que esto transcurra con la misma normalidad que empezó. En esta escuela siempre hay mucha gente, bueno, hay 11 mesas, va a tener que hacer un ratito de cola. No hay problema, para eso está. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Cómo va a seguir tu día, Luis? En el local partidario trabajando por el escrutinio. No hay problema. El escrutinio dice que va a ser un poco más rápido que el 14. Yo estoy seguro que el escrutinio va a ser mucho más rápido, las planillas de escrutinio son mucho más sencillas, así que creo que esto va a ser mucho más rápido. ¿Está más nervioso, más expectante que en las elecciones anteriores? Son más tranquilos. Son más tranquilos. Aquí se encuentra entre quienes están haciendo esta larga fila... Gracias.